Seguimos bailando al ritmo de arenita esta vez Que te parta un rayo Si te mandes que te pica yo, yo no voy a correr No tengo tiempo que perdemos, tengo miedo de no verte más Yo no voy a caer Yo te llamo y no respondes, no quieres contestar No sé de qué te escondes, te vas a arrepentir, verás Lograste atraparme, jugar conmigo y ya Contarme un par de cuentos nada más Tengo que haberme ser una tonta más, yo Ahora esa tonta ya no está, se acabó Si te mandes que te pica yo, yo no voy a correr No tengo tiempo que perdemos, tengo miedo de no verte más Yo no voy a caer, te juro no voy a caer Ya no más Escucha lo que digo, no importa donde estés Te pido que te dobles con un dedo que te pique Devuelveme mis besos y ahorcate después No quiero oír tu nombre otra vez Tengo que haberme ser una tonta más, yo Ahora esa tonta ya no está, se acabó Si te mandes que te pica yo, yo no voy a correr No tengo tiempo que perdemos, tengo miedo de no verte más Yo no voy a caer, te juro no voy a caer Yo no voy a correr, no tengo tiempo que perdemos, tengo miedo de no verte más Yo no voy a caer, te juro no voy a caer Yo no voy a caer, te juro no voy a caer, te juro no voy a caer Ya no más Yo no voy a caer, te juro no voy a caer Yo no voy a caer, te juro no voy a caer